Y me llaman para decirme que mi dormitorio era un desorden. Tienes que arreglar tu dormitorio. Si tú no lo arreglas, el coronel también va a pasar a una revista y al que van a llamar la atención va a ser a mí, a un capitán. Así que Rosenberg, arregla tu dormitorio. ¿Cómo es posible que tenga un colchón pequeñito en una marquesa de plaza y media? Y aquí empieza la historia de los colchones. Me fui a comprar un colchón. Mandé una camioneta, la C-45, me acuerdo. Búscame el colchón. Y justo entrando al casino, que tenía un patio grande, y yo iba justo atravesando para irme al casino. O sea, me encontré con la camioneta del colchón y yo ahí. Entonces me dice, el niño, le decíamos los garzones, le dije, súbamelo al segundo piso. Y me dice mi teniente, me dijo, pero, ¿por qué no le pide al sargento Caona que me ayude? Claro. Y aquí viene una cosa también, que yo hago recuerdos. Cuando le digo, sargento Caona, ayudale a este cabrón a subir mi colchón. Y ese sargento me dice, oiga mi teniente, usted para los negocios, no me decís que ahora vende colchones. Hola a todos, ¿cómo están? Soy François Pousset y les quiero dar la bienvenida una vez más a mi canal YouTube de emprendimiento. En el video de hoy me he entrevistado es Don José Rosenberg, también conocido como Don Pepe. Tuve el privilegio de poder viajar a Temuco, de estar en su departamento, y poder estar con él más de dos horas, en la cual lo entrevisté y hablamos de su historia, de cómo partió Rosen, por qué, cómo lo hizo, detalle por detalle. Hoy en día es el principal fabricante de colchones de Chile, es el líder del mercado, y también es reconocida a nivel mundial como una de las fábricas de este rubro más relevantes. Es todo un privilegio, un honor, haber tenido la oportunidad de entrevistarlo, de conversar con él, y conocer más a fondo su historia. Y me pone muy contento de poder haberlo hecho, y poder entregarles ese material a ustedes el día de hoy. Sin duda que esta entrevista va a estar dentro del top 3 de las entrevistas más importantes que me ha tocado hacer por lejos, así que no te la puedes perder. De hecho, si te gusta esta entrevista, por favor, ponle un me gusta. Eso me ayudaría mucho a que este video se haga más conocido. También suscríbete a mi canal, no cuesta nada, botón suscribir aquí abajo, para que más gente conozca mi canal, y este canal siga creciendo y siga trayendo historias inspiradoras. También puedes compartirle esta entrevista a quien creas que le pueda servir. Seguro tienes algún familiar o algún amigo emprendedor por ahí. También comenta qué fue lo que más te gustó o lo que no te gustó de esta entrevista. Siempre estoy bienvenido a los comentarios, al feedback, todo lo que me pueda ayudar a mejorar este canal, bienvenido sea. Así que eso es todo. Ahora te dejo con el video. Por favor, disfrútalo, aconcho. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Ahí sale la carta de un médico. ¿Ahí está la carta del médico? De mi libro. ¿Qué hizo la universidad? Sí. No, así me gustó mucho. Y yo soy bueno para rayar los libros. Yo sé que a algunas personas no les gustan esas cosas, pero a mí me gusta rayar todas las partes que me interesan del libro porque así también me permite después repasar, recordar las partes que más me llamaron la atención. A ver. A ver. A ver, probando el micrófono, ¿puede decir su nombre? José Rosenberg. Perfecto. ¿Y qué emprendimientos tiene, François? Tengo varios emprendimientos. El primero es como una especie de spa, un lugar de relajación en Vitacura, en Santiago. Pero es algo muy nuevo. Son piscinas individuales que tienen agua y sal, como en el Mar Muerto. Entonces uno al ingresar flota sin ningún esfuerzo. Está completamente oscuro y en silencio. Entonces además es como estar en el espacio dentro del útero materno. Se conoce también como cámaras de aislamiento sensorial. Al final es un lugar que uno va para relajarse, para descansar, para meditar, alivia dolores físicos, personas que tienen fibromialgia y psoriasis le ayuda mucho. Ese es uno de los negocios. Y el otro negocio que tengo es una plataforma de cursos para emprendedores. Es una plataforma digital donde uno entra desde el computador o desde el teléfono y son varios videos que te enseñan, por ejemplo, cómo importar, cómo crear una empresa, cómo hacer marketing, contabilidad. Y eso me tiene muy motivado porque al final a mí me apasiona el emprendimiento. Primero yo empecé este canal a través de YouTube, entrevistando a emprendedores, y con el tiempo se me ocurrió armar además una plataforma de cursos. Una cosa son entrevistas a emprendedores y empresarios, que eso motiva, inspira, te dan ganas de crear un negocio, por ejemplo. Y esta plataforma te entrega la otra cara de la moneda, que son los conocimientos. Y el que quiere entrar es como un curso que tú das. Claro, son cursos pagados. Y pagados, eso te da. Con profesores, pero los cursos ya están grabados. O sea, yo grabé los cursos con esta misma cámara. Por lo tanto, yo las clases las grabé una sola vez. Y al final, cuando alguien paga el curso a través de internet, accede de inmediato al curso y lo puede ver todas las veces que quiera, cuantas veces quiera. Entonces, todo por internet. Un gusto conocerlo. Hace tiempo que estaba esperando esta entrevista, de poder estar aquí y conversar con ustedes. Y que me pueda contar toda la historia de Rosen, que para ser súper sincero, cuando yo tenía, no sé, 10, 15 años, y a mí me hablan de Rosen, mi primera impresión era que era una marca extranjera, que era una marca europea, norteamericana. Nunca me imaginé que fuera una marca chilena. Entonces, para mí realmente es un gran honor poder conocer hoy día al fundador de Rosen y poder conversar de cómo ha sido toda esta historia desde un principio. Bueno, primero, gracias por llegar hasta mi domicilio y hacerme esta entrevista de cómo empecé, quiénes éramos y todas las inquietudes que tú quieras saber, hámela con toda confianza. Buenísimo. Muy agradecido. Podríamos partir hablando de su familia, de sus padres, de dónde vienen. Sí. Mira, mi madre quedó viuda a los 36 años. Yo tenía dos años y medio, por lo tanto, no tengo recuerdos claros de mi padre, alguna imagen así, pero que no... muy débil. Pero sé que mi padre llegó el año 1912 a Chile. Él venía del norte de Rumania, que en ese tiempo creo que pertenecía a Rusia, porque sus carnés, en uno dice que nacionalidad ruso y en otro dice que nacionalidad rumano. En ese tiempo existían grupos que iban contra los judíos que se llamaban los pogromos. Si tú ves en internet, pogromos eran grupos de personas que atacaban a los que eran judíos, incluso los maltrataban, les quemaban sus negocios. Bueno, esa era la situación de aquellos años. Y mi abuelo sacó dos hijos. Uno, mi padre, que se llamaba Beruch, y mi tío Luis. Y llegaron a Nueva York. Pero mi padre no lo aceptaron porque era asmático. Así que él siguió con otro amigo, Pedro Clermann, siguió hacia el sur y llegando a Argentina. No sé si atravesaron la cordillera o dieron la vuelta por el Cabo de Horno. Eso no lo sé. Pero llegó a un pueblecito lo más lejano de su país, aquí en Angol. y ahí se conectó con otras personas árabes que habían ahí y se hizo cargo de un hotel donde trabajaba mi madre. Y ahí se conocieron e hicieron una familia y nacimos los cinco Rosenbergs, más uno que falleció, el primer hijo que tuvieron ellos. Se llamaba Gil. Y de repente se encuentra mi madre viuda porque mi padre falleció de un ataque al corazón a los 46 años. Y bueno, ella trató de llegar al hotel pero no pudo. Después hizo otro negocio, también le fue mal, construyó con lo que tenía una casa en Almagro 390 en Angol y vino el terremoto en el 39 y la destruyó. Y recomendado por el amigo de mi padre que jugaba a Valdivia y allá tenía un negocio cerca de la estación en la calle Federico Eti donde ella vendía pejerreyes fritos y patas cosillas. Una cosa muy pequeñita. Después se hizo cargo del centro israelita en Valdivia pero también había mucho trabajo y decidió salir y llegó a Temuco. Salir de Valdivia. Y aquí llegó a la calle Basilurrutia Bascuñán Santa María ahí en dos pisecitas y ahí ya yo tenía diez años y empecé y todas las noches la sentía llorar y bueno también empecé a trabajar un poco para ayudar para ayudar mira era huesero te lo voy a decir porque acá el Armin Saravia era huesero y juntaba huesos se compraban los huesos fierro cualquier fierro los compraban en las fábricas de cocina porque los fundían para las cocinas aleñas que había en ese tiempo y todavía hay creo al sur y después también fui a la estación a ganarme algún cortecito que uno ayudaba ya era un paquete una maleta chica de acuerdo a la edad bueno y ahí fui fui creciendo estudié dos años en Valdivia dos años en Temuco las preparatorias y dos años en Angol que me dio mi hermana media hermana Julia que me lo dio la ayuda a mi madre ahí regresé y entré al colegio en el Instituto Superior de Comercio y ya más grandecito hacía otro trabajo como ir a un restaurante lavar la loza bueno pasan los años y terminé y para tener el título de contador uno tenía que tener nota buenas notas y luego prepararse para un examen hice mi memoria fue de Santiago hice mi memoria y la hice sobre la caja de crédito agrario de aquellos años que hoy día se lo han colestado bueno y necesitaban una persona que supiera un poco de ser garzón pero que también ayudara a llevar la cuenta a llevar la cuenta corriente del casino casino se le dice al restaurante aquí hay en el Cerro Nilón y yo solo lo sabía bueno como garzón ya había hecho mi servicio militar y estaba trabajando como garzón porque lo que ganaba eran las propinas que nos daban y ahí se produce como algo que todavía todavía no me explico estaba ahí una comisión de Santiago oficiales de la fuerza aérea estaba don René Pedro de Jordán que era el dentista y estaba el médico más el comandante del grupo 3 y ahí se levanta el tan de civil se acercó y me dijo mira yo soy de la fuerza aérea ¿quién eres tú? yo le dije yo soy fulano y tal ¿hicito el servicio militar? sí y ¿y qué más? bueno yo soy contado mi diploma me lo entregaron en marzo y me dijo ¿sabes? estábamos fijándonos en ti y quisiéramos darte una oportunidad y a la salida cuando se van yo me fui a despedir y él me pasó un papel donde decía te esperamos mañana a tal hora en la dentista y estuve ahí me revisó la dentadura y de ahí me llamó donde donde el médico también me revisó y de ahí me mandaron para el grupo 3 y allá me tomaron un examen y eso quedó hasta ahí en la noche cuando pasó esto mi madre me estaba esperando porque llegaba como a las 2 de la mañana y le conté me dice anda pues hijo me dijo total te van a revisar la dentadura y también había presentado mis papeles en la caja de crédito agrario porque mi memoria la hice sobre la caja de crédito agrario y mandé una copia de mi memoria y me aceptaron también y esto es en el mes de enero no sé por el 15 o 20 de enero no sé me llegó a la casa una carta donde se me aceptaba trabajar en la caja de crédito agrario el 1 de marzo esto era el año 54 y a los 2 días me llegó un telegrama que había sido aceptado como cadete en la escuela de aviación capitán Navarro bueno ahí decidió mi madre y me dijo que te va a Santiago y así llegué a la fuerza aérea como cadete y ingresé como oficial porque usted en este minuto ante estas dos opciones estaba confundido de cuál tomar sí no yo para mí yo le dije a mi madre en marzo puedo entrar a la escuela al banco y ganar un sueldo en cambio estos otros puedo ir hay que estudiar le dije pero si yo me retiro tengo que pagar la fianza no me dijo ándate Santiago yo sé que lo va a hacer a largo plazo esta segunda opción de la escuela de aviación era mucho mejor claro claro que era mucho mejor incluso hay cosas que me pasaron en la vida yo creo que Dios ha hecho mucho por mí porque todavía no entiendo yo me sacaba el segundo lugar en el instituto comercial pero como hice servicio militar y llegué y en ese año servicio militar no era dos veranos era un solo verano por lo tanto el servicio militar duraba hasta abril bueno llegué un poco atrasado no estudié mucho porque también quería comprarme un tel que me ayudó mi hermana a comprármelo y me saqué el cuarto lugar los dos primeros los llamó inmediatamente la tesorería yo decía no, estudié un poco y estaría trabajando en la tesorería un joven que no tiene no tiene nada llegar a trabajar en la tesorería era una un gran un gran salto en la vida bueno el tercero se fue a la ferrocarril y a mí no me llamaron afortunadamente no me llamaron y así pude entonces irme a la fuerza aérea y y me saqué la segunda antigüedad en la fuerza aérea para ser oficial yo era un oficial de administración y finanzas y y me saqué la segunda antigüedad también aquí hay algo que el camino que tenía que recurrir estaba ahí pero pasé para estar ahí tenía que tener el segundo lugar no el primero ni el tercero ni el cuarto porque el primero que era Mario Cerda Gomalán se fue a la escuela de aviación donde uno estudia como cadete el segundo se a la escuela de especialidades mecánicas donde salen los suboficiales ese era yo ahí estaba y el tercero se fue de ayudante de la comandante de la administración más alta de la fuerza aérea te das cuenta y llegué ahí a la escuela de especialidades mecánicas y aquí empieza un poco la historia me invitan a pertenecer a una cooperativa de vivienda que había que juntar 25 personas y a mí me elegían como me elegían me pedían que perteneciera porque como contador para llegar a la contabilidad y yo le manifesté al coronel dije que no podía porque tenía que ayudar a mi familia me dijo él mira entra y tú búscate otros medios para para que puedas ayudar a tu familia y ahí empecé a hacer negocios en la fuerza aérea que mi madre dice ahí lo que tú leíste y con eso empecé como comerciante y me llaman dije aquí me van a llamar la atención por los negocios que estoy haciendo ¿qué negocio empezó a hacer? esos negocios eran juntar éramos 7 oficiales solteros y les propuse pedir un anticipo de sueldo cada uno y cuando iban a Iquique que compraran cosas importadas eran famosas las cosas las medias nylon todo esto ropa nylon sobre todo las medias y unos relojes también se vendían muy fácil los encendedores romsom uno que era tiraba uno pinta cuando tenía y bueno ganábamos un poquito todo pero era un negocio ¿eso lo vendían dentro de la misma escuela? en la misma escuela perfecto esto era en Santiago Santiago en la escuela de especialidades mecánicas donde yo cuando entré era ayudante del ayudante y fui profesor ahí entonces usted aquí llegaba donde sus compañeros le comentaba estos artículos que había comprado en Iquique y entre ellos mismos le iban comprando a usted claro todos los que se corría luego la voz oye tenía un encendedor tenía medias nylon comprame pero las medias nylon era eso vendía fácil ya o sea pudo hacer pudo generar buenos ingresos con este primer negocio sí buenos ingresos yo ganaba diez mil escudos ya me acuerdo bueno ganarse mil escudos ya es algo o sea un negocio se nota que yo era comerciante era un ingreso adicional adicional perfecto y aquí hay algo que me interesa preguntarle usted siempre se visualizó usted en algún momento de su vida que iba a tener negocios o se imaginó usted trabajando en alguna empresa para alguna empresa cuando yo era estudiante y estaba en el comercial ahí te cuento cosas que hizo mi madre los días domingos a mi hermano menor que también falleció nos arreglaba como podía nos lustraba los zapatos nos peinaba y nos traía aquí a la avenida Alemania que era la avenida Alemania donde el barrio residencial para mostrarnos cómo eran las casas incluso vi un jardín lleno de unos enanitos y resultó que esos enanitos eso era de los abuelos de mi señora entonces y una vez quedé mirando una bicicleta y mi madre me dijo Pepito no tengo para comprarte mi bicicleta pero estudia y te vas a comprar una bicicleta mucho más a lo mejor entonces su madre siempre le inculcó que era posible que era posible salir adelante siempre hablaba de mi padre porque mi padre era según ella estudiaba medicina y cuando fue llamado al servicio militar se inyectó el mismo en la cara se linchó la cara y no lo aceptaron pero ahí rápidamente igual con la primera guerra mundial eran llamados todas especialmente los judíos a estar en el ejército no sé bueno volvamos cuando estaba en la escuela en la escuela especialidades mecánicas con los oficiales solteros haciendo estos tipos de negocios y y me llaman para decirme que mi dormitorio era un desorden tienes que arreglar tu dormitorio y tú no lo arreglas el coronel también va a pasar una revista y al que van a llamar la atención va a ser a mí era un capitán así que Rosenberg arregla tu dormitorio ¿cómo es posible que tenga un colchón pequeñito en una marquesa de plaza y media? yo tenía colchón de cadete que era más chico y aquí empieza la historia de los colchones cuando a usted lo llamaron usted pensó que lo iban a retar o le iban a llamar la atención por hacer todos estos negocios con Iquique fue por el colchón bueno me fui a comprar un colchón y mandé una camioneta la C45 me acuerdo una pick-up de la escuela de la televisión búscame el colchón y justo entrando al casino que tenía un patio grande al entrar ahí en la gran avenida para el 31 más o menos y yo iba justo atravesando para irme al casino casino le decíamos a la casa esa o sea me encontré con la camioneta el colchón y yo ahí entonces me dice el niño le decíamos los garzones le dije súbeme al segundo piso y me dice mi teniente me dijo pero ¿por qué no le pide al sargento Gaona que me ayude? claro y aquí viene una cosa también que yo hago recuerdos cuando le digo sargento Gaona un señor un sargento ya era cocinero tenía 40 años por lo menos y yo un cabrón de 21 años 22 años pero era oficial entonces me dice Gaona ayudale a este cabrón a subir mi colchón y ese sargento me dice oiga mi teniente usted va a los negocios no me decís que ahora vende colchones pero cuando yo me fui a comprar el colchón costaban 8000 escudos fui de uniforme y yo pedí al tiro descuento dije no tendría que darme otro precio sí pero tiene que atenderlo el dueño pero yo como se como era andaba con uniforme como se llama usted José José Rosenberg y fue y apareció el dueño don Benjamín Selman y usted me dijo y usted me dijo es Rosenberg sí le dije a ver pásame a oficina pase a una oficina mire me dijo ¿de dónde es su abuelo su padre? ¿de dónde viene? de mi padre le dije ¿y de qué parte era su padre? era del norte de Europa le dije de un pueblo que se llamaba Edvinet Edvinet y por ahí sale me dijo yo vengo de allá me dijo ¿del mismo lugar? sí le dije porque mi padre era escanasi sí judío escanasi sí yo también me dijo eso es una casualidad enorme o sea me imagino que no es un lugar donde habían millones de habitantes no era un lugar donde había porque parece que ahí había una había una tenía una un negocio de joya algo así no sé su padre mi abuelo su abuelo no mi padre estaba recién tendría 21 años nació en el año 1888 o sea tenía 12 y 12 ya tenía 24 años y me dijo ¿y quiere un colchón? sí bueno me dijo cualquier cosa cuenta conmigo y te lo voy a dejar en 4.000 o sea le bajó a la mitad feliz yo y cuando me pregunta el sargento me dice ¿no me vas a decir que ven de colchones? sí ¿y cuánto valen? 8.000 ya véndamelo a mí entonces le dije aprovecha la camioneta y te la deja de tu casa porque había una población de los suboficiales le fue a dejar el colchón se consiguió un anticipo de sueldo y me pagó el colchón o sea este mismo colchón que usted había comprado para usted se lo vendió a esta persona pero claro y este cuando este señor le preguntó si usted vendía los colchones usted inmediatamente pensó que había una oportunidad de vendérselo fue instantáneo no tuve ni que pensarlo no tuve que pensarlo respuesta automática justamente no me decís que ahora vende colchones claro que vende colchones este arte de vender estaba en sus venas seguramente al día siguiente se corrió la voz que yo vendía colchones vendí dos colchones entonces usted fue a hablar con este señor Benjamín Selman y le contó que habían otras personas interesadas en comprar colchones no no es que eso viene después eso yo compré el colchón y se lo entregué y me fue a comprar otro colchón nada más está ahí en una semana me vendí 20 colchones y me gané 80.000 escudos y 80.000 escudos eran 10 sueldos yo ganaba 10.000 escudos usted ganaba 10.000 escudos y en una semana me gané 80.000 y esa cuestión eso me da vuelta realmente me da vuelta bueno entonces ahí se dio cuenta de que aquí hay una oportunidad claro y después seguí se metiendo colchones y me iba después al club de la fuerza aérea en la parte de abajo el club que está frente al teatro municipal el club de la fuerza aérea y en el piso de abajo en el primer piso ahí había como un un restaurante para oficiales o lo que uno quisiera llevar hacían comida y yo me iba ahí me encontraba con uno que trabajaba en Portomón por ejemplo otro trabajaba en esa parte y hacíamos negocio con los colchones y se trasladaban en los aviones y así yo estoy hablando de 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 una unidad dos unidades no estoy hablando de un negociado como el que tengo ahora y así vendía algunos colchones entonces en algún minuto usted se reunió con Benjamín Selman para contarle que que estaba haciendo este negocio claro y me dijo también y le siguió vendiendo a estos cuatro mil escudos a mitad de precio y usted lo siguió vendiendo a ocho mil claro acá obviamente no había creado empresa no había formalizado ninguna especie de negocio mira en ese tiempo no existía estaba recién saliendo el IVA perfecto creo que el IVA que salió primero era el 3% pero ¿cómo se timbraban las facturas? las facturas se timbraban tú tenías el bloc el original le faltaba una esquina entonces cuando el impuesto interno ponía el timbre la mitad del timbre era para el original y la otra mitad para la copia no sé si me entiendes sí y para tener para tener factura yo nunca me metí con impuesto interno si era un negocio así estoy hablando de negocio no sé alboleo no sé y es que nos vendía la leche en la escuela y yo le pagaba le dije oiga yo tengo una factura ¿me las podría timbrar el impuesto interno? claro y en la imprenta de las fuerzas aéreas me hicieron la factura le puse fábrica de colchones de resortes de Octavio Pino Pino ¿y por qué le puso así? le dije Octavio Pino Pino Octavio Pino Pino y la dirección era de un amigo también oficial y le pedí permiso para que me llegara correspondencia a esa dirección ¿pero Octavio Pino Pino era alguna persona que usted conocía? yo conocía a Octavio Pino que también hacía colchones entonces yo le puse Octavio Pino Pino y compañía es por tener un título ahí nomás claro ese fue el nombre que se le ocurrió en ese minuto claro era mi socio no sé cómo explicar había que comprar hartos colchones como 300 colchones para la escuela para los alumnos y me muestran a mí una oferta de 18.500 escudos y me dijeron si tú los puedes traer en 18.000 te los vendemos a ti y yo dije si lo voy a conversar con mi socio y eran dos cosas todo en el aire oye cosas que no sé cómo explicarte ¿todo esto había pasado en poco tiempo? sí poco tiempo ¿desde que vendió el primer colchón? o sea ¿fue un par de meses? no después tuve un año completo cuando hice un gran negocio dos años dos años y tenían que comprar colchones y si yo los podían vender más barato me los compraran a mí porque ya sabían que vendía colchones fue ahora con don Federico Selman me dijo hacer negocio y sabes y te voy a dar una comisión del 10% y tú sacar el sobreprecio perfecto entonces el señor Selman producía estos 300 colchones y usted a cambio se llevaba el 10% de todo el negocio fuera de lo que yo me ganaba porque tampoco eso lo vendía en 18 18 mil sino que creo que se lo entregué en 10 mil pero de todas maneras la fuerza de él también ganó porque si estaba comprando un colchón 18 500 y compra a 10 mil también ganó pero a mí me costaban 4 y me dan el 10% o el 5 no sé y ahí me compré un auto en Chevrolet 52 usado y tiré la pinta entonces después se me ocurrió arrendar una pieza ahí en la calle en el parero 9 de la Gran Avenida en la calle Berlín la mamá de un soldado me arrendó una pieza esas antiguas de adobo y yo compraba un colchón y lo desarmaba y me ayudaba la la hermana del sargent del soldado esta feta se llamaba y después fui a un don Federico y le pedí que me vendiera colchones pero totalmente desarmado la pura materia prima y los armaba hacía hasta los resortes a mano los resortes eran dos conos opuestos así entonces aquí empezaba y el nudo lo hacía con alicate la verdad que era cualquier alambre pero esa malla hay después los rellenaba y después lo embotonaba y ahí queda todo apretado con una malla adentro el colchón quedaba quedaba bien hechito y ahí empecé a hacer colchones para lo cual visité varias veces la fábrica de don Federico Selman él me autorizó y decidí entonces armar un colchón para lo cual le compré un colchón desarmado a don Federico también él me autorizó a copiarle algunas máquinas de madera muy sencilla y también un sistema para hacer resorte a mano le compré los colchones desarmados un colchón la primera vez y empecé a observarlo a lo que veían en la fábrica de don Federico y volvía acá en el mini taller que tenía y después de mi trabajo que terminaba a las 5 de la tarde en la fuerza aérea me iba a ser tallera a mirar a observar a pensar y me ayudara a hija de la mamá del soldado de una hermana a coser lo que más podía hacer en la semana un solo colchón y así aprendí poco a poco sin darme cuenta que estaba poniendo los cimientos de una fábrica que hoy día es colchones no tenía experiencia y la persona que me ayudaba tampoco pero no era tan difícil no era tan difícil consistía en unir los resortes a mano con una espiral y los resortes se hacían en dos conos opuestos de madera de mayor a menor y de menor a mayor y ahí salía y después en un tornillo un alicate le hacía el nudo y esos resortes después iban en unos dispositivos que tenía de acuerdo al ancho del colchón y después hacía un espiral pero un alambre cualquiera pero cuando estaba todo hecho ponía la funda estaba cosida más de la mitad en la máquina de coser y ahí rellenaba el colchón por debajo ponía los rellenos y encima la parrilla esta y después relleno y cerrábamos a mano y y luego lo lo embotonábamos con un punzón tirábamos y eran unos unos botones plásticos y todo eso quedaba amarrado todo venía listo el colchón venía desarmado había que armarlo después lógicamente que empecé ya a comprar tela y a comprar los rellenos y irme independizando de a poco pero era muy poco lo que hacía en en la semana siempre me me gustó hacer cosas por ejemplo creo que se lo conté eh fabricaba volantines eh también me hice un camióncito con madera terciada y un trabajos manuales me gustaba hacer cosas así pero después la en la parte mecánica eh más había que armar una máquina más había que aplicar la tecnología la una cosa que sea lógica eso es lo que aplicaba incluso máquinas que trabajan hoy día fueron recomendadas por mí al fabricante salí eh elegido para hacer un curso de contabilidad mecanizada en la IBM las tarjetas perforadas y a mí me gustaban bastante las máquinas y salí distinguido habían dos capitanes dos tenientes y y yo sosteniente pero le gané a los otros me acuerdo del examen era un un legajo así de de puras matemáticas dos por dos cuatro dos por tres seis que siempre después se iba agrandando unas sumas grandes divisiones grandes y las sumas yo las corregía tú sabes cómo se corrige una suma cuando tú sumas arriba por ejemplo trescientos cuarenta más trescientos cuarenta o qué sé yo uno suma y y si es diez botas nueve te quedas con uno siempre te vas quedando botas siempre nueve si es quince botas nueve te quedan te quedan seis y el resultado va a ser lo mismo si coincide la suma está bien hecha y saqué todos mis todos mis cálculos los saqué bien y después otro examen que me ponían cuatro cuatro círculos y un cuadrado ¿cómo cómo lo presentaría uno? los cuatro en la esquina y el redondo al medio pero después a medida que uno iba avanzando era bien complicado cómo quedan bien los dibujos que estaban ahí y me destinan a Punta Arena como 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 un premio por un año allá ganaba sobre sueldo me podía traer un auto bueno zona libre y ahí me costó sacármela y ahí entendí ahí fue hablar con el comandante con don Evaristo Gómez Lindon que era el director general le expliqué y le conté toda la historia mía me dijo mira tú entraste aquí te preparamos ya te voy a eliminar la destinación pero olvídate de los negocios y trabaja para nosotros porque te necesitamos conforme y ahí dije yo tengo que irme tenia 24 años y tomé la decisión para venirme a Temuco porque en Temuco estaba mi madre vendí mi auto vendí todo lo que podía y ahí en un galponcito de 48 metros cuadrados empecé mi madre mi hermana mi hermano Luis que fue muy útil yo y tomamos una operaria Norma Campos que falleció hace como hace poco un par de meses atrás el hijo trabaja con nosotros esto era en la misma casa de su madre claro era una ranchita pero tenía un patio en ese patio por ahí sale incluso sale mi hermana barriendo mi oficina y está con la con la madera del embalaje de una máquina ¿no le daba miedo dejar la estabilidad a cambio de empezar este emprendimiento? cuando pedí consejo pedí consejo también a coroneles gente un general también le pedí mira me dijo sabemos que tú eres bueno para los negocios y te voy a decir que lo hagas pero si tú porque eres soltero si tú hubieses casado porque todos se casaban tenía 24 años y ya pasaba a ser un solterón porque todos estaban casados como eres soltero te digo hazlo y pedí sueldo pedí permiso por tres meses sin sueldo después regresé a las fuerzas aéreas y volví a pedir tres meses más y cuando vi que mi hermano Luis me ayudaba ya y empezó mi hermano a trabajar aquí en Temuco y la suerte y por qué Temuco fíjate que aquí siempre me preguntan por qué Temuco por qué no Santiago ¿no es cierto? en aquella época en el año 58 para que sepas tú la gente andaba descalza y la ropa parchada o si tú tienes algún algún abuelo bisabuelo no sé que te cuentes era triste la la vida en aquellos años bueno me vine a Temuco y claro que lo pasé mal a veces salía afuera a calentarme al sol y ese y vinieron y vino el general el general Gómez cuando vino a Temuco fue cuando me vio ahí me dijo mira vuelve a la fuerza de ellos pero yo no 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 porque iba a regresar como fracasado ¿cómo funcionaba el negocio en estos comienzos? ¿ustedes fabricaban colchones todos los días y salían a venderlos? a ver hacíamos el primer año hicimos 300 colchones salía mi hermano que vendía aquí en Temuco después empezó a vender en Lautaro Victoria en Tallien en Villarrica y fuimos creciendo creciendo yo decía si uno llega hasta Puerto Montt yo puedo llegar también hasta Chillán Concepción porque en aquella época el camino pavimentado de Santiago a Temuco llegaba solo hasta Chillán y cuando uno iba a Santiago y llegaba a Chillán ¡ay! ya estoy en Santiago ¿y la competencia de ustedes estaba en Santiago? claro si yo me hubiese instalado en Santiago tenía que ser en Temuco ahí es donde estaba la oportunidad claro porque ahí estaba el que me pedían colchones por teléfono claro entonces si alguien le pedía un colchón usted se lo podía entregar en quizá dos días ponle tú y la fábrica que estaba en Santiago la competencia ¿se habría demorado ¿qué? ¿una semana? todo lo que se demora en ferrocarriles ¿y su hermano Luis ¿cómo lo hacía? ¿tenía una camioneta en la cual metía los colchones? ¿subía los colchones? bueno los inicios los inicios trabajando aquí en Temuco siempre se llevaban en carretón tirados por caballo yo te estoy hablando del año 58 carretón tirado por caballo o sea las bodegas de ferrocarriles en vez de hay camionetas habían puros carretones increíble ¿y ahí qué es lo que hacía? ¿a dónde salía a vender los colchones? ahí salía a vender los negocios ¿a los negocios? ¿sí? ¿sí? ¿ya? sí iba a Lautaro iba como a negocios donde vendían cosas para el hogar claro perfecto Valdivia por ejemplo tenía un cliente que le compraba todo bueno después ya compraba un vehículo ¿y cómo era la calidad de estos colchones comparados con estos colchones por ejemplo del señor Selman que fueron los primeros con los cuales usted trabajó? yo creo que a lo mejor él trabajaba bueno el resorte pero todo eso como eran embotonados quedaba la parrilla sin trajar yo creo que quedaban así lo que uno hacía como resorte a mano quedaban así aplastados entonces te quedaba como adentro del colchón y te mantenía la forma porque estaba embotonado tenía varios botones el colchón finalmente todo esto era un proceso bien artesanal claro tanto los colchones subios como los del señor Selman claro y las parrillas era un motorcito y y un amarraba había un fierro de acero de mayor a menor con una tablita adelante entonces llegaba esto y empezaba a dar vuelta nomás entonces sacaba el espiral lo sacaba ponle tu así de largo uno tenía su medida luego lo amarrabas ahí en una en una pared que se yo y lo estirabas y ahí sacaba los de plaza plaza y media y con eso venían los resortes y los colchones de esta fábrica que es SIC que eran los grandes de esa época bueno todavía son grandes por supuesto la forma en que ellos fabricaban los colchones también era artesanal o ellos tenían maquinaria no ellos tenían maquinaria ya pero se equivocaron en una máquina ¿en cuál? en el Delta Loco ¿en qué sentido se equivocaron? los resortes eran unidos con espiral y compró un Delta Loco que los resortes pasaban a hambre recto y y y y venían las corcheteras y los corcheteaba yo creo que ese funcionaba con aceros de buena calidad pero el acero en Chile era de mala calidad y esos se rompían entonces en esta época usted ya estaba en este taller en la casa de su madre en Temuco fabricando colchones había fabricado 300 colchones en estos tiempos usted ya sabía que su futuro lo iba a dedicar a los colchones o todavía estaba la posibilidad de de cambiar el producto de de tratar de hacer otro emprendimiento no, también pensé en bicicleta pero después me empecé a gustar los colchones ya de el próximo año el segundo año ya ganaba hacíamos más colchones y el tercero más colchones pero ahí empezamos a traer algunas maquinitas pero por folletos o sea gracias a estas máquinas pudieron aumentar la producción claro y tener mayor mayor presencia también y tener y ahí le compramos los resortes a Inchalán de hecho y pasaron cuatro años y conocí a mi señora y me casé diez años menos que yo tenía yo 29 años y yo tenía 19 pero yo me casé a los 30 y ella a los 20 y a esta altura el negocio andaba bien ya andaba bien ya andaba bien no sé realmente y otra cosa que me sirvió también fue que del grupo 3 fue a hablar el comandante conmigo porque aquí el grupo tenía el comandante y el contador no había más oficiales entonces me fue a invitar como oficial de reserva que le ayudara en las formaciones y fue banderado por ahí sale la foto y yo no le conté nunca cuando por lo león que yo era había sido oficial no le conté mi vida para atrás no yo estoy con un emprendimiento de hacer colchones después ya ya se supo que yo había sido oficial de la fuerza aérea y desfilaba porque él él y el contador que había acá el contador era el ayudante del comandante y quien iba a cargo de la formación entonces me pedía por ahí en las fotos sale entonces al cuarto año usted tenía alrededor de 30 años al cuarto año de empezar el negocio ya de manera oficial ¿cierto? ¿en qué minuto pasó a llamarse Rosen desde un principio? primero se llamaba le pusieron dos opinan ahí con lo que llamó ICC Industria Colchonera Cautín entonces muy parecido a ICC claro entonces yo le dije todo le dije yo ¿sabes qué marca le pongo? yo le pongo Rosen Rosenberg en alemán no sé si tú sabes alemán no no sé alemán bueno Rosen en alemán sin la N es rosa y cuando le ponen la N es plural Rosen y Berg en monte monte de rosa patente Rosen y también Berg aparte pero Berg no suena bien pero el Rosen sonaba mejor ¿y esto le dio muchas vueltas o fue como que se le ocurrió y supo inmediatamente no me gustaba ICC a mí porque como imitando a la competencia que eran fuertes y de repente se me ocurrió Rosen entonces desde un principio estos colchones suyos los vendió como Rosen como Rosen pero después de después de dos años ah ya ya cuando hicimos una sociedad anónima ¿me entiendes? mi mamá era la presidenta era todo pequeño que ganábamos justo para vivir y de repente empezó a crecer a crecer hicimos un viaje mi hermano Juan hizo un viaje con su señora que volvió a los tres días o cuatro días no bebé tienes que ir tú y ahí salimos y ahí me encontré que estábamos muy atrasados aquí en Chile de colchones fue un viaje que hicieron especialmente a conocer cómo funcionaba la competencia en otros países ¿a dónde fueron? a Estados Unidos mira fui primero a México por ahí sale y nos atendió un señor que era español parece no me pudo atender él no sabe pero sabía que estábamos ahí pero al final dijimos con Juan no nos van a atender vámonos mejor estábamos esperando cuando él sale en su auto y él pensó que a mí nos habían atendido y qué hacen aquí ustedes no esperando movilización en taxi no súbanse a él ustedes ¿quiénes somos chilenos? ¿le explicamos? ah me dijo ¿y a dónde los llevo a tal parte? vayan ustedes y trajen lo que ustedes quieran en mi fábrica y ahí pude ver lo que una carda como se trabajaba el CISAL la resortera y nos indicó dónde teníamos que ir a comprar el maquinario entonces ahí se dio cuenta qué era lo que tenía que hacer para dar el gran salto claro incluso fuimos a Filadelfia ahí vendían fabricaban las máquinas unas cardas Proctor y Schwarz y estábamos en eso conversando con el vendedor que habla español y mi hermano Juan se acordó que mi padre decía que que él tenía aquí en Filadelfia tenía un hermano que se llamaba Luis y el vendedor me imagino que le fue así a la secretaria que ubique a él si aparece este caballero bueno seguimos conversando y nunca se me olvida que entrando a su oficina y yo echándole azúcar al café revolviendo suena el teléfono atiendo aquí está su tío y él nos llevó a donde vivía y ahí conoció el hermano de mi padre ya de edad ya pero él nos presentó a su hijo Sidney Rosenberg Sidney y ese nos recibió incluso estuvo aquí en Temuco fue invitado por la Universidad Austral de Valdivia era un científico yo no logro imaginarme cómo habrá sido esa época donde no existía el internet porque hoy día uno va al internet en el computador y fácilmente con un par de clics uno puede encontrar por ejemplo datos de fábricas de colchones en México en Estados Unidos en cualquier parte ¿cierto? claro ¿cómo se hacía en esa época? ¿cómo supieron ustedes que estaba esta fábrica en México y bueno después esta en Filadelfia también? esa vez estuvimos recorriendo después nos fuimos a la Spill en Suiza donde compramos la resortera y eso también nos indicaba dónde teníamos que ir y llegamos a Eberrach donde hacían las máquinas para el Cizal y encontramos al señor Dilo Dilo de la Belliva y vino a Temuco y estuvo con nosotros mi señora entre paréntesis ella me sirvió mucho ella habla inglés y y es bien agradable o sea caía bien a la señora de los dueños de la fábrica y hay varias anécdotas con ella ella fue la que hizo todo lo que es ropecama de Rosen lo hizo ella entonces a partir de este viaje ¿supo qué máquinas comprar? pero se hacía elegirlas y comprar estas máquinas significaba una gran inversión pero uno sacaba las cuentas por ejemplo la máquina de Dilo lo último que se oponían a comprar son las máquinas masías yo sacaba la cuenta y las máquinas eran de un millón doscientos un millón y medio de dólares más el galpón se recupera en un año o sea haciendo los cálculos había que hacerlo claro y la importación de esas máquinas en esos años era muy complicado bueno es que cuando estuve importando una máquina en aquellos años el impuesto de internación era carísimo tú podías importar algo pero creo que el impuesto era como el mil por ciento o algo así pero carísimo por eso la industria textil tenía máquinas antiguas y eran los únicos que producían los textiles las mujeres andaban metidas tocas con la misma tela te voy a contar que Yarur fue bueno con nosotros la empresa y si tú querías ser bien atendido tú tenías yo te estoy hablando de la unidad popular por ahí tenías tú que poner un talonario de cheque en blanco firmado y te mandaban telas negras lo que rollos de dos metros de cinco metros de treinta metros pero era oro eso para uno fue un tiempo difícil bueno entonces ¿cómo fue creciendo a partir de de esa importación de máquinas? ¿cuáles fueron los cambios más importantes? bueno tuvimos que crecer no solamente en maquinaria crecer en construcciones crecer crecer a ver yo creo que aquí el Banco de Chile estaba el presidente que era que figura ahí y el y el gerente Octavio este Segimundo Chulen y Rojas Segimundo Rojas era el presidente y resulta de que los bancos en aquellos años en los años 80 80 85 por ahí 80 estaban todos quebrados y de ahí viene el capitalismo popular ¿había escuchado el capitalismo popular? entonces tengo que contarte otra historia resulta de que me pidieron que formara parte del consejo económico y social en el gobierno militar representando aquí a Temuco Temuco y Angol creo que era tiene una oficina yo en la municipalidad y una vez fuimos a la a la moneda y tuvimos un cóctel ahí con el general Pinochet y preguntó ¿quién es de Temuco? yo soy de Temuco Rosenders ¿sabe usted que yo lo conocí cuando tenía una fabriquita no sé pero cerca de la estación yo lo fui a ver era una fábrica chiquitita que tenía y fui a ver porque qué pasaba que cuando venían oficiales del ejército o de la fuerza aérea ¿a dónde lo llevan en Temuco? estoy hablando de varios años atrás a Cerro Nielón nos vamos a ver este caso de un oficial que se retiró voluntariamente para hacer una fábrica de colchones eso le llamaba la atención y llegó él yo como todos mi formado ¿qué me iba a acordar? y él se acordaba de eso y me dijo bueno me imagino que irá a crecer nuevamente sí ahí estamos viendo ya tomó nota ahí alguien y me dijo la Corfo lo va a recibir y yo en el Consejo Económico y Social Vigy se llamaba uno que levantó el ministro de Hacienda creo que era como daba cuenta al Consejo Económico nos reuníamos ahí en la Alameda habían me acuerdo de las cantidades habían disponibles 60 millones de dólares para levantar las empresas y solamente se han ocupado 4 millones porque no había interés y uno no sabía para dónde iba y y vino el el ministro de Economía Juan Carlos de Lano Juan Carlos de Lano este era del trabajo incentivar a los empresarios que quisiéramos algo para levantar el país y el Banco Chile supo que estaba con la Corfo y mandaron ahí a al gerente de de sucursales del sur habla conmigo para que yo me fuera con el Banco de Chile y y me fui con el Banco de Chile y no sé y para hacer publicidad al banco tú no puedes hacer publicidad a un banco que está quebrado que después apareció el capitalismo popular hicieron emitieron acciones con otra serie no se fijan en Mercurio hasta la A y B no sé Banco Chile después dice otros nombres incluso que hasta compré acciones yo lo que podía y me piden que yo sea un emprendedor del sur y que el Banco de Chile me ayudaba y salió una página completa en Mercurio y salía en los spots con mi nieto qué sé yo esa es la forma de hacer publicidad a un banco que no puede que era la forma de hacerlo en ese momento roja una vez le pregunté a él que por qué por qué hacía esto con nosotros mire José me dijo usted siempre ha hablado con la verdad porque algunos llevan sus balances con una existencia que no tienen en cambio usted ha sido bien abierto por eso así que estoy agradecido del banco Segismundo Chulen y Roja que falleció también joven yo siempre quise hacer colchones de calidad porque me decían ¿por qué no hacer colchones de espuma? se vende claro que se vendían harto yo creo tenía pocos operarios también así que tendría unos 30 después la unidad popular quedé con 7 y ahí dije bueno es que hacer colchones de calidad no y ahí empecé a aplicar todo lo que yo sabía de colchones y la competencia trajo un sistema multielástico y yo había visto una fábrica que embolsaba los colchones con espuma alrededor y se podía doblar y yo lo estaba haciendo ya ya está aprobado y todo este lo vamos a lanzar y lo lanzamos con una publicidad que era el mundo y da y Rosen un colchón Rosen giraba del mundo y se doblaba y esto estaban preparándose para lanzar su nuevo colchón el multi elástico espira continua creo que lo puso pero lo lanzamos como dos meses antes y el lanzamiento de ellos no no funcionó tanto así que el gerente de esa época de SIC nos invitó a almorzar a un negocio que queda en Santiago no sé no sé en la calle Vicuña Maquina que llega en la Alameda al lado viendo hacer la Alameda había un negocio de españoles no sé como un restaurante bien 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 interesante y ahí felicitó a mi hermano Juan que el que se oponía a que yo hice el recolchón lo felicitó si usted con nada con nada miren el proyecto que teníamos eso es lo que me estoy acordando ahora así que yo no tengo nada preparado estamos conversando pero sí hay que ser constante hay que ser medio loco hay algo que tengo algo escrito ahí que me mandó que me mandaron que dice realmente cómo tiene que ser una persona emprendedora medio loco ¿en qué sentido? por ejemplo yo retirarme de la fuerza aérea si usted tiene una carrera hay que atreverse a asumir los riesgos claro tengo ahí algo ese fue el riesgo más grande que le tocó claro esa fue la mejor decisión que tomó su vida estoy muy agradecido de lo que aprendí en la fuerza aérea yo creo que si hubiese pasado por la universidad no habría aprendido todo lo que aprendí en la fuerza aérea claro que tenía conocimientos contables yo creo que lo que me ayudó a mí es que siempre le hablé a mi gente de que lo más importante de una empresa no son las máquinas ni la infraestructura que uno tiene para trabajar sino que somos las personas siempre me incluía yo somos las personas y depende de cómo seamos así será la empresa si somos mediocres será una empresa mediocres nomás pero hasta el momento en los últimos que he hablado con ellos pero hasta el momento creo que no somos mediocres porque todo lo que hemos alcanzado en los años que llevamos va a ser una una marca y reconocido dentro de las empresas donde hay un mejor ambiente de trabajo eso es importante yo soy enamorado de las maquinarias pero de buenas que sean buenas incluso exijo yo máquinas incluso las he rechazado delante de los fabricantes siempre que le hagan ciertas innovaciones que yo le indico y y me gusta Rosen el hábito de ir a trabajar no tanto de oficina porque siempre mantuve mi oficina con las puertas abiertas y conversar con la gente preocuparme de su situación de premiar a los hijos de los trabajadores formé una orqueta filarmónica de los hijos de los trabajadores siempre preocupado de la familia de ellos y ellos también nos reciben a mi familia con mucho cariño lo dice por ahí eso es importante y la carta que te pasé de la universidad de Chile lo dice si habla de la importancia de la familia si bien es cierto que no hay mucho en la fábrica pero tengo creaciones de dos tipos de colchones más de buena calidad y probado yo sigo pensando esta mente no no es capaz de que yo vaya a descansar ya me retiré voy a cumplir 90 años no sigo pensando en Rosen el hábito mío es lo tengo aquí adentro y no sé cómo sacármelo es Rosen ¿es su gran obsesión? sí bueno mi familia fuera de mi familia y tuve la suerte de casarme con una mujer extraordinaria que también a veces digo señor todo lo que me has dado pero usted hasta el día día a día solo piensa en Rosen digamos en lo que viene en lo que puede ser en cómo puede ser mejor sí por ejemplo hoy día hablé con mis dos hijas con la Loli y querían hacer un negocio que yo bueno le dije yo hágalo pero yo no lo haría o sea siempre me llegan las cosas a mí pero qué más puedo hacer sobre todo en los tiempos que corren hoy día porque esto nos va a cambiar de la noche a la mañana es un país que quiere cambiar con tantas promesas prometas aquí casas dignas todo de lo mejor y la plata en algún minuto pensó en diversificar en tener otros negocios bueno nosotros tenemos tenemos una fábrica en en Perú tenemos locales comerciales tenemos como en Totazo aquí en Chile son como 30 locales en Perú también tenemos varios locales más tenemos una fábrica no solamente fabricamos colchones nosotros fabricamos ropa de cama fabricamos muebles tapizados Rosem va a cumplir 65 años tengo entendido claro pero hacer colchones son como yo empecé a hacer colchones en Santiago eso no corre fuera de eso hay como 3 años más o sea prácticamente 68 años casi 70 años haciendo colchones ¿cómo lo hace una empresa para durar tanto tiempo siendo que también tiene todo un futuro por delante? porque lo pregunto porque también muchas empresas terminan al año a los 2 años a los 5 a los 10 a los 20 pero acá estamos hablando de que ya van 70 años prácticamente ¿cuál es esa receta? mira yo estoy preparando a mi familia a mis hijas ya llevan como 3 años que hay una empresa que se llama IY se reúnen todos los meses y le van planteando todo cómo cómo hacerse cargo de lo que le va a corresponder a cada una para atrás con maquinaria moderna y haciendo buena calidad siempre me decían ¿por qué no hacen colchones más baratos se venden más no incluso yo tengo el J. Rosenberg no sé si lo escuchamos vale 10.000 dólares pero hay colchones que valen mucho más que eso ahí tengo en mi teléfono está un colchón que es de 400.000 dólares una cama hay que buscarse en internet puede buscar todas las mejores marcas del mundo y los precios ahí están a salir yo para hacer los colchones ese tuve que comprar colchones caros una cama cara una me costó 30.000 dólares la otra estaba manchada rota que se yo igual la compré esa me la vendieron 3.000 dólares y compré todo lo que tenía las grandes marcas lo copié aquí aquí las desarmó las estudió claro a medida que las haya desarmado todo lo podía hacer algún día si quieres conocer Rosem tú te vas ¿cuándo? mañana ¿a qué hora? creo que el vuelo a las 10 de la mañana entonces por lo que entiendo su foco siempre estuvo en crear colchones de la mejor calidad posible y eso fue fundamental eso fue fundamental nunca se desvió de ese camino me imagino que durante todos estos años se le ha acercado mucha gente muchos jóvenes quizás sobre todo a pedirle consejo consejo de cómo emprender cómo partir un negocio o cómo crecer en su negocio si mi señora puede decirlo mucho que también gracias a mis consejos que les daba ¿cuáles son los principales consejos que les daba a estas personas? por ejemplo uno quería meterse en una empresa de 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 la frontera y yo por casualidad vi un balance así a lo lejos eso cuando uno lee así medio yo vi que no estaba bien entonces le dije ¿cómo te vas a meter en eso? pide el balance lo analizamos otro que fallecieron los padres y se encuentran con algo que nunca está preparado ya tráiganme todo lo que tienen ustedes y lo vamos a analizar juntos y después se llegan todos los papeles yo no quiero tener nada de ustedes están trabajando bien si a veces hay gente hay gente emprendedora que a lo mejor quieren ganar todo rápido 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 pero hay que tener paciencia sí y seguir y seguir investigando visitando por ejemplo yo me metía a cualquier fábrica a un taller aunque sea un taller me interesaba una fábrica mejor no importa lo que estés haciendo pero algo uno aprende o sea siempre estar con ese espíritu de aprender de estar innovando de estar mejorando todos sus procesos claro no es necesario que haya la misma fábrica que fabrica él el producto sino que cualquiera que se le presente la oportunidad porque eso ya te abre la mente claro salió un joven un ingeniero civil industrial entonces le dije mira ¿sabes? ¿por qué no visitas Roser? y cuando vio Roser todas las fábricas que teníamos porque fabricamos también muebles de madera muebles de madera muebles tapizados ropa de cama colchones y en la de madera es grande fabricamos también puertas y esos listoncitos que van arriba de las construcciones se exportan o sea y eso lo hice mirando bueno no sé qué más te puedo contar también leí por ahí en su libro que lo menciona varias veces que durante toda su vida han habido innumerables situaciones casualidad casualidades digamos que de alguna manera lo han ido guiando por el camino correcto por el camino del éxito si se puede decir así eso fue algo que ya se dio cuenta ahora mirándolo como en retrospectiva o fue algo que en el minuto también se fue dando cuenta de que tenía que confiar que las cosas iban a ir dando como usted quería mira todas estas cosas que yo te he contado por ejemplo sacarme la cuarta hacer el número cuatro en el comercial esa es una casualidad porque si yo me saco el segundo me saqué el cuarto lugar afortunadamente eso es estar trabajando de garzón y atender puede haber atendido cualquier mesa no sé por qué fui a esa mesa y me ofrecen entrar a la fuerza aérea y en ese minuto imagino que debe ser muy difícil recordar algo que pasó hace tantos años pero en ese minuto usted se daba cuenta del valor de esa casualidad o fue algo que lo aprendió a valorar con el tiempo yo bueno yo cuando me pusieron en un informe de cadete me había arrepintiado que tenía un espadín tengo una foto como cadete entonces eso me llenaba de orgullo me sentía bien lo que había a lo que había llegado de abajo ¿siempre tuvo confianza de que iba a salir adelante en la vida? sí ¿nunca lo dudó? no porque te conté que yo cuando terminaba en el comercial un año me gustaba dar una vuelta a la manzana yo era de pocos amigos y soñaba que me iba a comprar un camión y con el camión me iba a ganar tanto y con eso me iba a comprar la bicicleta y soñaba siempre fue un soñador porque todas las cosas se fueron dando así esto primero a continuación la fuerza aérea a continuación el colchón a continuación tomar la decisión para retirarse y por qué Temuco por qué Temuco era donde tenía que iniciarme en Temuco porque los caminos no estaban pavimentados después entendí yo eso porque me pregunté ¿por qué no estás en Santiago? después me di cuenta de que estando en Temuco uno es dueño de la parte sur porque el norte está más lejos sobre todo en mi producto que es de volumen entonces usted como gran soñador siempre fue logrando las cosas que soñaba siempre fue como anticipando un poco el futuro ¿se podría decir? bueno el futuro yo creo que las cosas que hacía eran cosas que se me iban presentando y yo las analizaba me levantaba en la noche me sentaba en el living sobre todo en las finanzas que había que tener mucho cuidado en eso no es volverse loco y yo con esta máquina puedo hacer esto economizo esto economizo esto otro y le daba vuelta y le daba vuelta y tomaba una decisión no era de los que mi hermano menor ese sería el café al centro yo no no era de cafecito en el centro yo en la fábrica siempre en la fábrica siempre en la fábrica donde queman las papas ahí y a veces yo cuando tenía problemas me daba es grande el espacio allá terreno estaba vuelta pensando pensando sacando cuentas mentales bueno esa es la flauta que traía su padre cuando llegó a Chile esto tocaba la flauta y su amigo Pedro Krellman pasaba el sombrero es lo que cuenta mi madre esto en las calles en las calles de Angol de Angol y eso es uno de los pocos recuerdos que tiene físicos de su padre como materiales digamos tengo unos carnet ese es su gran tesoro este es con esto se ganaba la vida lo está grabando ahí si, si te imaginas esto hay que saber porque tiene hartas teclas nunca quiso aprender no no se desarma esto y esa la trajo su padre de de Rumania claro del norte de Rumania así es usted también pasó tuvo cáncer tuvo cáncer al pulmón esto fue tenía ¿cuántos años? 70 años tengo entendido no tenía como como 78 años 78 años y esto fue algo repentino se dio cuenta prácticamente de un día para otro o fue algo que se fue desarrollando lentamente se fue desarrollando lentamente hasta que lavándome los dientes me salió un hilo de sangre y fui a hacerme una regresada a la clínica y ahí me encontraron y me llevaron a Santiago y y se tuvo que operar tuvo que pasar por un pasé por la quimio que se redujo dos tercios y después me operaron para sacarme todo lo malo y perdí un pedazo de pulmón y el panorama en ese minuto era favorable o no era tan favorable era favorable porque cuando me puse la la tercera quimio me encontré con el médico porque yo acompañé a Gloria a la clínica y el médico me dijo ¿qué andas haciendo aquí? no vengo acompañando a mi señora entonces me dice ¿sabes Rosenberg? ¿sabes tú? vamos bien ¿no es cierto? yo creo que sí pero vamos más bien de lo que tú crees y pasaron cinco años y me dijo ahora te doy de alta y yo nos dimos un abrazo y él me dijo pero esto lo hemos hecho juntos ¿en algún minuto pensó que se iba a morir? sí ¿sabes? ¿y eso cómo le afectó emocionalmente? no dije bueno 78 años he hecho esto esto este otro hice cosas malas pero no eran casi nada yo pasé mi vida pero yo seguía adelante ¿y qué ha significado su madre para usted? uff mi madre fue una gran mujer ella lo dice ahí o se dedica a los hijos o deja a todos ojo gotado lo dice en una parte ella me aconsejó muy bien me dijo no te vas a la fuerza de ella no te vayas al banco ah porque yo quería entrar a la escuela industrial no me gustan no me dijo tú eres bueno para las matemáticas por tu nota y tú te vas al al instituto comercial y ahí sacas tu título contador y te puedes emplear en cualquier parte así que mejor comercial no tú te vas a la fuerza aérea y que te revisen el médico que te va a revisar la dentadura aprovecha que te revisen la dentadura bueno mamá me voy a la caja de crédito agraria que en un mes más ganamos tengo un sueldo o a la fuerza aérea no hijo te vas a la fuerza aérea no te preocupes por nosotros también ya cuando Rosen se había formado ya era un negocio era una empresa su madre siguió muchos años ligada a la empresa bueno ella mira cuando ella se sintió mal yo estaba en quinto año de humanidades o quinto o así como se llama ahora o tercero o tercero básico y pucha yo decía el señor le decía dale vida unos tres años más lo único que quería que viviera tres años más para poder terminar mi estudio pero sanó y duró hasta los ciento cinco años ciento siete años ciento siete años increíble y estuvo muy ligada a la empresa claro al principio ahí sale me daba la fortaleza para seguir adelante con el negocio o sea de la nada resultó esto de Rosa no hay herencia no hay no hay nada solamente esfuerzo y tener una idea que también se me presentó en la escuela de especialidades mecánicas cuando fue a comprar mi colchón dime tú que otro dice ah pero yo te puedo dar la dirección y te voy a comprar un colchón pues le he dicho eso también pero no al tiro le dije claro le dije y ahora que está en las vísperas de cumplir 90 años y habiendo recorrido todo lo que ha recorrido su vida todas las personas que han conocido todos los lugares que ha visto qué le diría a alguien que tiene 20 años a un joven que tiene 20 años que está recién partiendo su vida yo le aconsejaría que siga estudiando hoy día los estudios son muy importantes hoy día un estudiante en esta época por ejemplo si vamos a Rosa yo te presento el que está a cargo de una máquina porque hoy día las máquinas tienen mucha computación muchos botones qué sé yo ¿cierto? y el encargado de eso es un ingeniero civil industrial él seguro entonces si ve que algo puede hacer con lo que ha visto ahí bien se puede retirar y hacerlo pero tiene que estudiar primero o trabajar y estudiar en la noche no sé si se puede hacer hoy día yo trabajé en lo que podía pegar afichas de mejorar mejorar y aliviar mi hermano mayor empezó de chofer en Cine Ross después pasó a vendedor después vino mi hermano Miguel fue afichador pegada afiche en las casas así de la población en los laterales no al frente de las casas que se podía ver y después ya ascendió a chofer y yo ascendía afichador y como en el comercial los tres eran tres años los más jóvenes iban en la tarde y los más del cuarto quinto y sexto iban en la mañana entonces yo tenía un mediodía disponible y salía con mi escalera los afiches ya embotunados en la noche en grudo que lo hacíamos en una olla con mi hermana y salía a pegar afichas y mi hermana ya el control de la publicidad en la radio ¿qué siente de haber creado una empresa familiar con todos sus hermanos con su madre? oye me siento me siento agradecido agradecido de Dios porque es difícil lo que hicimos lo que hice yo sé que es difícil pero yo no lo encontré difícil pero viéndolo así y haciendo comparaciones a veces me pregunto las cosas que hice por ejemplo la máquina es macía fui con Luis Martínez que en paz descansa mi amigo y mecánico Jarita y le dije a Luis Macía le dije sabes tu máquina no sirve la que fui a ver no da 5 metros por minuto da 3 así que yo te sugiero lo siguiente anda a Chile yo te mostré una máquina antigua que tengo que de ahí vas a sacar muchas ideas y el horno es el malo que tienes tienes que buscarte un horno bueno de estas características y también una una punzonadora que esa que tú tienes yo la conozco es lenta tienes que sacar por lo menos 12 metros por minuto y los ingenieros me dijeron de la onda don José mira le dije de la primera parte que tienes tú es posible de aquí esto lo puedes lograr con lo que yo te diga y lo otro tienes que buscar si ustedes son de Europa yo soy del sur del mundo y y encontraron las máquinas y hacelas pues yo te compro la máquina y da 10 12 metros por minuto y le puso José Macías por mi nombre me escribe me viene a ver pero él se fue para arriba también porque en Rosas se ocupaban todos los remanentes eran 8 toneladas diarias tanto de poliuretano como de género porque te salen los acolchados pero después tú tienes que cuadrarlo de acuerdo a la medida y tienes que cortar todas las cosas que van sobrando juntamos de esos como 3-4 toneladas diario más la espuma y ahí está y ahí está toda la maquinaria entre paréntesis mañana jueves viene una empresa que está grande no la voy a nombrar tienen tienen muchas muchas ganas de hacer algo con nosotros porque a ella les sobra ropa ¿qué hacer con esa ropa? y acá van a ver lo que se puede hacer con esa ropa?